El Copping Tour Origen Santander 2020 es un evento que busca que los caficultores de la región y de todo el departamento de Santander tengan un espacio para comercializar su producto con diferentes compradores a nivel internacional y gracias a un convenio con la Administración Municipal de San Gil y la gestión de la Cooperativa de Caficultores de Santander el evento tendrá espacio el próximo viernes 7 y sábado 8 de febrero en la Casa del Libro Total en el Centro Comercial El Puente. Este es un evento que básicamente busca sentar a los actores de la cadena, por supuesto el cafetero, los exportadores, la cooperativa de caficultores, los trilladores y consumidores y usuarios permanentes del café hablar específicamente de este producto que es tan importante para la región en términos económicos, sociales, ambientales. Entonces queremos hablar de negocios, queremos ver cómo podemos construir en conjunto y por supuesto esta alianza entre el municipio y la cooperativa pues marca lo que será un futuro promisorio alrededor de lo que puede ser el negocio del café en el municipio y por supuesto que tiene un impacto en el departamento. El gerente de la cooperativa de caficultores entrega algunos detalles de los asistentes a este Copping Tour y los diferentes espacios en los que se va a trabajar para desarrollar el evento. Vamos a tener la presencia de cuatro exportadoras, un tostador, vamos a tener la presencia de compradores españoles que vienen directamente a hacer ya la gestión ya aquí comercial con nosotros, vamos a tener una delegación de productores y de exportadores del departamento de Cundinamarca y por supuesto la delegación santandereana y la delegación sangileña que van a estar aquí presentes obviamente muy atentos a lo que será la ejecución de todo el evento. Vamos a tener tres espacios, digámoslo así, un espacio comercial destinado para las empresas que se han vinculado con el evento, vamos a tener un espacio formativo y educativo dentro de la Casa del Libro que obviamente va a tener streaming y va a tener comunicación permanente con redes sociales mostrándonos todo lo que será la ejecución de las labores que vamos a hacer con los exportadores, con los cafeteros y vamos a tener también un espacio para hablar de barismo y para obviamente poder tener la oportunidad de probar lo que es un café de alta calidad de Santander y de San Gil. Entonces van a ser tres espacios muy concentrados alrededor de la Casa del Libro que va a ser nuestro centro de operación y pues que estará disponible para obviamente comerciantes, cafeteros, que les guste el tema y que les guste el café. Por su parte, el alcalde de Los Angileños invita a toda la comunidad a participar de este espacio para conocer mucho más acerca del grano de café del municipio y de la región y de esta manera fortalecer entre todos este importante sector de la economía en Santander. Lo que ha invitado a toda la ciudadanía de San Gil, inclusive ahí va a haber abierto al público para que miren cómo son los cafés de nuestro municipio, que tenemos muy buenos cafés, muy buenos cafeteros y esto nos va a ayudar a que San Gil tenga renombre nacional e internacional. Entonces, invitamos ya desde estos momentos, yo sé que el ingeniero Soto estuvo hablando con el gobernador, yo sé la buena voluntad del gobernador hacia los gremios del café y que también hay una buena voluntad de apoyo. Por lo tanto, está firma el convenio de establecer la primera alianza de los compromisos que hicimos en torno a fortalecer el café en nuestro municipio y por ende, en la región, porque finalmente la región se va a beneficiar porque no solo San Gil le produce el café, sino los municipios cercanos a la provincia de Guarantina lo hacen lo propio. Entonces, ahí estamos de la mano, unidos para el desarrollo de los cafeteros de San Gil. Se espera que este evento sea un éxito total y que se logre institucionalizar por medio del Consejo Municipal para los próximos años.